Vámonos ahora al norte de la República Mexicana. De esta manera llegamos a Tamaulipas, allá a un bache de al menos dos metros de longitud cobró la vida de una mujer el sábado por la noche. Sobre la carretera federal de San Fernando a Reynosa, el auto en el que viajaba esta mujer, una familia salió volando de la carretera. Cuando los paramédicos llegaron a este lugar, el cuerpo de la mamá ya no presentaba signos vitales desafortunadamente. El jefe de familia y cuatro menores de edad fueron llevados a un hospital por diversas heridas y todo por la negligencia de las autoridades de no darle mantenimiento a estos caminos allá en Tamaulipas.